El magnífico periodista Daniel Adar, propietario de Infobae, le hizo una entrevista, cosa rara porque los papas nunca dan entrevistas sino audiencias, pero le dio una entrevista one on one a su compatriota Daniel Adar. Además del palo periodístico, inmediatamente tuvo consecuencias porque se refirió a la dictadura de Nicaragua de Ortega Murillo como comparándola con las peores dictaduras fascistas y comunistas. Habló inclusive de Adolfo Hitler y Daniel Ortega reaccionó como él reacciona de manera primitiva, suspendiendo las relaciones, que eso es algo que no se conocía, eso es un invento en el lenguaje diplomático, porque lo que existe es llamar a su embajador para consultas, que es el primer paso ante el rompimiento de relaciones y el rompimiento de relaciones, no suspender las relaciones, ¿qué es eso? Pero nadie mejor que Luis Galeano, colega periodista y ex corresponsal de F y AP, despojado de su ciudadanía por el régimen nicaragüense por la dictadura de Daniel Ortega Murillo, y quisiéramos escuchar de él su lectura de este incidente, de este grave incidente entre la Santa Sede y el gobierno de Managua. Luis, como siempre, es un gustazo tenerte un privilegio y de inmediato te damos la más cordial bienvenida. Adelante. Buenos días, Oscar. Siempre un placer para mí conversar con vos, con tu audiencia y como decías hace unos segundos, la reacción de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de los cavernícolas, ¿no? Es decir, sacar un garrote y darle un portazo a la Santa Sede, inventándose una suspensión de relaciones, cosas que no existen. Yo he predicado desde ayer hasta hoy y en la mañana todavía terminaba de tratar de realizar desde la perspectiva diplomática si existe tal cosa, no existe. Es dorar la píldora, como decimos, es tratar de dibujar una ruptura insalvable, porque realmente el Papa, creo que Daniel Haddad, como decía, el excelente periodista, director y dueño de Infobae, lo lleva a una situación que ya no podía estimular. El Papa trató, y eso debo reconocerlo, trató en la medida de lo posible de mantener el lenguaje diplomático, la cordura, el diálogo, tratar de encontrar alguna salida para la situación crítica que vive, sobre todo la Iglesia Católica de Nicaragua, pero fue imposible. Ya ante la pregunta que le hace Daniel relacionada con que Ortega se refiere a él, a los sacerdotes, a los obispos y a los curas como mafiosos, pues entonces no queda otro remedio más que responder lo que es obvio. Ortega es un hijo de Hitler, seguidor de Hitler, hijo del comunismo, seguidor del comunismo, y además de eso, ocupando un término muy argentino, ¿verdad? Un guarango, un vulgar, un obsceno que no respeta en medida alguna, ni la diplomacia, ni las buenas relaciones, ni hablemos de la democracia y respetar el Estado de la ley. Ahora bien, Luis, existen las dictaduras, existe la tiranía, existen los regímenes totalitarios y existe la estupidez. Quizá el término más adecuado para las decisiones que ha estado tomando, y ahora viene la pregunta, Daniel Ortega en Nicaragua, no tiene una explicación lógica, no es una estrategia coherente, equivocada o no, que nosotros no estemos de acuerdo es otra cosa. Pero en este caso, estos palos a ciegas que está dando, estas reacciones primitivas, como hemos dicho, ¿a dónde puede llevar a ese gobierno? Tú le das mucho tiempo en el poder sin tener bola de cristal, pero conociendo la realidad de tu país, de que con tantos desaciertos, tantas arbitrariedades y tantas estupideces, puede estar mucho tiempo en el poder. Mira, Oscar, depende de dos cosas, depende de cómo la comunidad internacional tome a esta dictadura fascista, hitleriana, como le llamó el Papa Francisco, y que además de eso la llamó desequilibrada, lo cual coincide con lo que vos acabas de mencionar. El desequilibrio tiene que ver con una pérdida de la conexión entre la realidad y la ficción, porque ellos viven en una ficción, ellos convirtieron, ellos construyeron una realidad paralela a la que viven, se inventaron un golpe de Estado, son las supuestas víctimas de todo esto, pero yo creo que en la medida de que la comunidad internacional se dé cuenta de que no pueden seguir tratando a Ortega y a Murillo como gobernantes, porque eso es el gran error que hemos cometido, en la medida que lo siguen tratando como gobernantes y no como mafiosos en el poder, como igual son Maduro, igual es Diacanel, igual es Lucho Arce en Bolivia, en la medida que esa comunidad internacional se aterrice y diga, miren, aquí tenemos que poner un alto a esto, pues esa estadía de Ortega en el poder va a ser menor. Y lo otro es, en la medida que los nicaragüenses que estamos fuera del país, que hemos sido desnacionalizados arbitrariamente, y los que están en el país que resisten silenciosamente, nos pongamos de acuerdo para hacer un frente unido hacia esa dictadura criminal, yo creo que los días estarían reduciéndose dramáticamente en el poder a Ortega. Eso depende de esas dos variantes que le acabo de mencionar. ¿Ha habido alguna otra información de el incremento, el arreciamiento de la represión y de las medidas coercitivas en Nicaragua? ¿Tienes alguna información nueva? Hasta este momento, no. Lo que he sabido es el cierre de la sede diplomática en Managua, pero indudablemente que esto va a seguir. Estamos hablando de dos personas que reaccionan con el hígado a cualquier acción que venga de la comunidad internacional, y le ha dolido profundamente las palabras del Papa. Si uno revisa los portales que le hacen UPA, que celebran a la dictadura y que le hacen que son muy pocos, lógicamente, pero que son pagados y que tienen algún tipo de incidencia en la fanaticada, ¿qué le sigue? Uno ve que hay una desproporción, ataques por todas partes, virulencia, que tiene que ver nada más con una reacción ardida de una bestia que está encerrada y que tira manotazos, que tira dentellada y que está a punto de perder completamente. Lo único que le queda, que es que el poder tiene un término. Ortega ha quemado todos los puentes, se le han tendido puentes para buscar una salida que sea lo más pacífica posible, pero creo que él mismo se ha encargado de decir, como decía Noría, con un machete en la mano, es lo único que le falta, un machete en la mano. Vengan a sacarme, aquí estoy esperándolo. Finalmente, Luis, está preparada la oposición o preparándose para la eventualidad de que caiga el gobierno de Ortega, ¿cuál sería la salida? O sea, un gobierno provisional, un consejo de estado, ¿qué se ha planteado, qué se ha discutido, qué se ha conversado en este sentido? Yo creo que la salida de los doscientos veintidós nicaragüenses que estaban secuestrados y entre ellos los excandidatos presidenciales están en la línea de acercarse y buscar cómo dejar a un lado, ¿verdad? Las diferencias, los intereses propios, los intereses partidarios y del grupo y ver hacia adelante porque el país está exigiendo eso, responsabilidad. Ayer lo decía Monseñor Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua en su misa, para dejar el pasado y ser libres de verdad, tenemos que asumir responsabilidades y unirnos y buscar cómo plantearle al país y a la comunidad internacional, aquí estamos en la necesidad o en ante la posibilidad de que Ortega tenga que salir del poder en cualquier momento. Luis, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. A la orden, Oscar. Un abrazo. Gracias. Luis Galeano, periodista y exorresponsal de las agencias F y prensa asociada, una de las víctimas de la dictadura horrenda, primitiva, cavernícola, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, que nunca han mantenido el equilibrio estético y el ético mucho menos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.